Camino por la ciudad Mirando al cielo La lluvia me hace pensar Que tú estás lejos La gente viene y va Yo me congelo Solo para aterrizar En tu recuerdo Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti Pero tú no estás Me pregunto por qué Te pudiste marchar Creo que te puedo ver Pero tú no estás Camino por la ciudad Busca tu boca Nadie sabe dónde está Creo que estoy sola La gente viene y va Yo solo espero Justo en el mismo lugar A tu recuerdo Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti Pero tú no estás Me pregunto por qué Te pudiste marchar Te pudiste marchar Creo que te puedo ver Pero tú no estás No te puedo ver No te puedo ver No te puedo encontrar No te puedo encontrar No te puedo encontrar Todo habla de ti Pero tú no estás Me pregunto por qué No te puedo encontrar No te puedo encontrar No te puedo encontrar No te puedo encontrar Gracias.